Misiones al filo sigue vivos un instante En su espiral tiras pa' atrás pa'lante De al siguiente a frente tiempo cuentas Misiones al filo sigue vivos un instante De al siguiente a frente tiempo cuentas Si miras hacia el cielo podrás ver las estrellas Sobre la jungla de cemento yo no te miento No estás atento Es un evento irrevocable Es movimiento La tierra gira cambiando el tiempo Pasan los malos, llegan los buenos Tiramos como podemos y seguimos Sacando castañas del fuego Nosotros mismos sobreviviendo en este juego Soy veterano, ya nadie me saca del tablero Tengo los datos, las cartas Y las fichas y el reglamento Las calles son, las calles son, son mi terreno Yo soy un MC de los ZBM Con influencia reggae, raga de la costa oeste Jódete si no te mola el son y que te que sale del cassette Escucha atento mi mensaje Escucha atento mi mensaje Escucha atento mi mensaje Puedes comprobar que el sistema me resisto Por mala faquer Siguiendo un camino recto con la línea Mi aposoceta Jodiendo al puto madero Jaldando el vuelo Sobre el terreno Sin pisar el suelo Si es que se pone feo Pues solamente creo en lo que veo Mucha policía Y discriminación al hombre negro No Discriminación al hombre negro ¡Gracias! 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 Ay, la celacia, ya rastafari, oh no Ay, la celacia, ya rastafari Ay, la celacia, ya rastafari, oh no Ay, la celacia, ya rastafari, oh no Ay, la Celestia, ya Rastafari, oh no Ay, la Celestia, ya Rastafari, oh no, no Ay, la Celestia, ya Rastafari Ay, la Celestia, ya Rastafari ¡Oh, no!